A ver. Ay, doctor, quíteme, bebé. Ah, con el cochillo. No. Quítelo, por favor. Ay, mamí. Ya, mi bebé. ¿Puedo tocarlo? ¿Y qué vas a hacer ahora, doctor? ¿Me lo vas a dar? Sí, pero vamos a poner un paño. Un paño, míralo ahí. Pero, pero. Pero, mami, yo voy a llevar aquí este día del doctor. Ok, me espero. Y tú, cochete el bebé, mami. Ay, mi bebé. Ay, gracias. Tan bello, tan bello. ¿Es nena o nene? ¿Es nena o nene? Ay, por fin el nene. No. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Ha, ha, ha.